Y de nuevo Y de nuevo Que ha habido de Poncho García Bastó Tan solo que te diera Por vez primera Para ese cambio total de mi existencia Bastó Tan solo tu presencia Para dejar de ser Lo que antes era Bastó Tan solo te contemplara Con tiernas Con plazesas Del conjunto precioso De tu cara Para que en un instante Te amara Música Bastó En fin Tu magnífica dulzura Quis sentir de tu pecho Todos tus amores Y yo le dije Sin cambio de postura Que me basta Tan solo que me adores Bastó Tan solo te contemplara Con tiernas Con plazesas Del conjunto precioso De tu cara Para que en un instante Yo Te amara Música Bastó Tan solo te contemplara Con tiernas Con plazesas Del conjunto precioso De tu cara Para que en un instante Yo Te amara Para que en un instante Yo Te amara Música 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 Música